Serena, majestuosa, de los mares del saber, de la luz y de la gloria, Arrullada eres hoy por los cantares que brotan de la lira de la escoria. Libre una vez de bárbaros pesares, libre una vez del vicio de la escoria, Tuviste hijos que fueron luminares, el firmamento azul de tu memoria. Yo quisiera cantar el poderío que todo tu pasado lleva impreso, Pero mejor que cae el labio mío, el relato de toda tu grandeza. ¡Gracias!